...petición histórica de Euskadi Tener, sus propias selecciones. Así que pelotaris y surfistas de la selección vasca podrían llegar a enfrentarse a pelotaris y surfistas de la selección española. Detrás de esta decisión hay un motivo político. El canal iraní asegura que Santiago estaría retenido en una cárcel de Teherán. Ahora familia y amigos solo esperan que la embajada confirme la veracidad de esta noticia. Se acabaron los recursos de apelación para la estadounidense Britney Greiner. Tendrá que pasar los próximos ocho años en la cárcel. Es la pena que tiene que pagar por llevar en una maleta cartuchos de cannabis para vapear. Queridos espectadores, el coche en propiedad ha muerto. Bueno, coche en propiedad a ver los silos. Pero desde que llegó Bipi, cada vez menos, este Halloween descubre la suscripción a un coche. Sí, sí, como lo oyes. Con la suscripción a un coche puedes disfrutarlo como si fuera tuyo, pero sin comprarlo. Está absolutamente todo incluido. Eligiendo el tiempo que necesitas del coche, desde un mes hasta tres años. Incluso pudiendo cambiar de coche, si tus circunstancias cambian. Económico, digital, flexible. Entra en bipicar.com y elige entre los cientos de coches que encontrarás. Ahora con ofertas por Halloween. Además, cuenta con entrega rápida en la mayoría de sus vehículos hasta fin de stock. Te lo repito. Bipicar.com. Despídete del coche en propiedad y descubre la nueva forma de tener coche. De nada le valdría al Barça ganar al Bayern de Múnich. Está matemáticamente fuera de la Champions. Los de Xavi jugarán la Europa League esta tarde. Todos estos deportistas son únicos porque se superan cada día y saben rodearse de los mejores para cuidarse. Al igual que tú. Con el seguro de salud de Generali, el mejor según los consumidores, tanto tú como los tuyos estaréis siempre en las mejores manos. Ya que el seguro de salud de Generali cuenta con la mejor red de médicos especialistas, con un servicio de atención las 24 horas y sin esperas. Y además con soluciones personalizadas que se adaptan a tu estilo de vida. Cuídate con el mejor seguro de salud porque en Generali tienen un equipo de agentes que trabajan para crear seguros únicos, especialmente pensados para personas únicas como tú. ¿A qué estás esperando? Entra en Generali.es o habla con uno de sus agentes y empieza a cuidarte desde ya. Recuerda, Generali.es.